Muy buenas de nuevo mis queridos amigos y amigas Os tengo aquí a ver porque alguien me ha pedido en comentarios que os presente a mi bichillo Es que estamos muy enamorados el uno del otro y siempre queremos estar juntos Allá donde voy yo va el detrás Y nada, pues que es que nos hacemos mutua compañía Esos son bocaditos cariñosos ¿Te quieres sentar? Y por eso le tengo aquí el sillincito aquí al lado Porque es que no lo puedo tener yo aquí encima mío mientras leo Porque no llego bien al micrófono, ¿vale? Pero bueno, lo voy a soltar y ahora seguimos con la lectura Bueno, pues se ha ido el muchacho a comer, ahora volverá Y me habéis dejado también en comentarios varias versiones de la canción de esta de Diez Negritos Tanto en alemán como en otra versión en español Con cerdos Con perros Sí conocía la versión en inglés que es con soldados Porque estuve investigando un poquito por ahí Es con soldados en inglés No sé si en inglés de Inglaterra o solo de Estados Unidos Porque en Estados Unidos como está el tema este también un poco de el racismo y tal Que incluso está como prohibida la palabra negro No sé por qué De hecho tampoco dicen para una persona negra Dicen persona de color Como si nosotros fuéramos transparentes o algo, ¿no? Tampoco es que seamos blancos Pero bueno, que no somos transparentes Que también somos de color, ¿no? Y que vamos, allí se llama el libro Y solo queda uno No se llama Diez Negritos Pero bueno, vamos a ver Van a la Isla del Negro Entonces pues lo llaman Diez Negritos, ¿no? Supongo que viene por ahí Pero bueno Vamos a seguir con la lectura Que ya supongo que llegan a la isla Y bueno, a ver qué pasa Vamos a ello Capítulo 2 Delante de la estación de Oakbridge Había un grupo de personas esperando Tras ellos estaban los mozos de las maletas Uno de ellos llamó Jim El chofer de uno de los taxis estacionados Se adelantó y preguntó con el dulce acento de Devon ¿Van ustedes, sin duda alguna, a la Isla del Negro? Cuatro voces respondieron afirmativamente Y los viajeros se miraron entre sí El chofer se dirigió al de más edad Que era el juez Wargrave Tenemos dos taxis a su disposición Uno de ellos debe esperar el tren ómnibus Que viene de Exeter dentro de cinco o seis minutos Pues otro señor llegará en ese tren Quizás alguno de ustedes quisiera esperar un poco Y de esa forma no irán tan apretados en el coche Vera Claythorne, comprendiendo su deber de secretaria Se apresuró a contestar Yo esperaré si quieren Su mirada y su voz ligeramente autoritarias Dejaban entrever la clase de su trabajo Empleaba el mismo tono Que si diese órdenes a sus alumnos en un partido de tenis Miss Brent dijo secamente Gracias El chofer había abierto la puertezula del taxi Y ella entró a la primera El juez la siguió El capitán Lombard se atrevió Esperaré con Miss... Claythorne? Terminó Vera Yo me llamo Lombard Philip Lombard Los mozos apilaron sobre el taxi las maletas Y desde su interior el juez dijo amablemente Tenemos un tiempo espléndido En efecto Un señor muy viejo pero muy distinguido Pensó Completamente diferente de las personas que se encuentran En las pensiones familiares de las playas baratas Es evidente que los señores Oliver Conocen la gente del gran mundo El juez Wargrave preguntó ¿Conoce usted esta región de Inglaterra? Conozco Cornualles y Torquay Pero es mi primera visita a esta región de Devon El juez añadió No importa Tampoco yo conocía esta región El taxi se alejó El chofer del otro coche Preguntó a los dos viajeros que quedaban ¿Quieren ustedes sentarse en el coche En tanto esperan? Vera respondió con voz autoritaria De ninguna manera Mr. Lombard sonrió y dijo Este sitio soleado me gusta mucho A menos que usted prefiera entrar en la estación Oh no, gracias ¿Se siente uno tan dichoso De no estar en esos vagones recalentados? Es cierto Viajar en tren con esta temperatura Es lo más desagradable que hay Vera añadió por decir algo Esperemos que esto dure Hablo del tiempo El verano en Inglaterra Reserva muchas sorpresas Lombard hizo una pregunta Desprovista de originalidad ¿Conoce usted esta parte de Inglaterra? No Vengo por vez primera Decidida a poner en claro Su situación en la casa de los Owen Añadió No he visto jamás a mi jefe ¿Su jefe? Sí Soy la secretaria de Mrs. Owen Ah, comprendo Esto lo cambia todo Vera se echó a reír ¿Por qué? Yo no la encuentro diferente La secretaria particular de Mrs. Owen Se puso enferma Y pidió a una agencia Telegráficamente Una sustituta Y me han enviado a mí ¿Y si el puesto no le conviene Una vez instalada en la casa? De nuevo Vera se echó a reír ¡Oh! Esto es solo provisional Un empleo para las vacaciones Yo tengo una situación estable En una escuela de niñas El hecho es que yo ardo en deseos De ver esta Isla del Negro Tan célebre desde que los periódicos Han hablado de ella ¿Es a tal punto fascinadora? En verdad No puedo decirle nada No la conozco Respondió Lombard ¡Ah, sí! Los Owen han debido entusiasmarse ¿Cómo son? Dígame algo de ellos Lombard reflexionó un instante La situación se ponía difícil Debía, sí o no Dar a entender que él no los conocía Se decidió a cambiar de conversación ¡Oh! Tiene una avispa en un brazo No se mueva, por favor Para convencerla hizo el gesto De lanzarse a cazar la avispa Ya se fue Gracias, muchas gracias Las avispas abundan este verano Es sin duda el calor ¿Sabe usted a quién esperamos? No tengo la menor idea Se oyó el ruido de un tren que se acercaba Lombard dijo ¡Eh, aquí el tren que llega! Un hombre alto De aspecto militar Apareció a la salida del andén Sus cabellos grises Estaban cortados casi al rape Y su bigotito blanco Muy bien cuidado El mozo Ligeramente vacilante Bajo el peso de una sólida maleta de cuero Le indicó a Vera y Lombard Vera se adelantó Soy la secretaria de Mrs. Owen Tomaremos este coche Le presento a Mr. Lombard Con sus ojos azules Fatigados por la edad El recién llegado juzgó al capitán Lombard Si hubiera podido leer en ellos esta opinión Buen tipo Pero hay en él algo que desagrada Los tres se instalaron en el taxi Que recorrió las calles solitarias del pobrecito de Oak Bridge Y enfiló la carretera de Plymouth A los dos kilómetros el coche se metió por un laberinto de caminos vecinales Verdeantes, epinados y estrechos El general MacArthur observó Desconozco esta parte de Devon Mi pequeña propiedad está situada al este del condado Junto a los confines del Dorset Este campo es encantador Comentó Vera Las colinas tan verdes y la tierra roja Hacen un contraste agradable a la vista Lombard replicó Un tanto discipliente Esto me parece demasiado angosto Prefiero los grandes espacios Donde la vista se pierde en el horizonte El general MacArthur le dijo Parece como si hubiera viajado mucho Lombard alzó los hombros con gesto despectivo Bah, he dado muchas vueltas por el mundo Y pensaba para sí ¿Este viejo militar me va, seguramente? A preguntar si durante la gran guerra Estaba en edad de coger el fusil Con esta gente siempre pasa lo mismo Sin embargo El general MacArthur no hizo ninguna alusión a la guerra Después de haber subido a una colina escarpada Descendieron hacia Stickelhaven Por un camino en zigzag Este pueblecito solo tenía varias casuchas Con una o dos barcas de pesca varadas en la playa Por primera vez contemplaron la isla del Negro Que surgía del mar Hacia el sur Iluminada por el sol poniente Pero... Si estamos todavía muy lejos de ella Exclamó sorprendida Vera Se la había imaginado muy diferente Cerca de la ribera Coronada con una casa blanca Pero no se veía ninguna vivienda Solo se percibía una enorme silueta rocosa Que vagamente se parecía a una cara de negro Su aspecto le pareció siniestro Y se estremeció Delante de la posada de las siete estrellas Tres personas estaban sentadas El viejo juez con su espalda encorvada Miss Brent Derecha como un uso Y un hombre Un mocetón que, sin ceremonias Adelantándose Se presentó a sí mismo Hemos creído que debíamos esperarles Así no haremos más que un viaje Permítanme que me presente Me llamo Davis Y he nacido en Natal En África del Sur Su jovial sonrisa le valió Una mirada atorva del juez Wargrave Si diría que tenía deseos De dar la orden De despejar la sala del tribunal ¿Alguien desea tomar una copita Antes de embarcarnos? Preguntó Davis Muy hospitalario Nadie aceptó su invitación Se volvió y Con el dedo levantado Decidió En ese caso No nos detengamos más Deben de esperarnos Nuestros anfitriones Se habría podido observar Un cierto malestar En las caras De los demás invitados Que sus últimas palabras Parecían haber inmovilizado En respuesta al signo de Davis Un hombre se destacó De la pared más próxima Contra la cual se apoyaba Y se acercó a ellos Su paso balanceante Indicaba en él al marino Tenía la cara arrugada Los ojos sombríos Y una expresión soñadora Se expresó con el suave acento De Debon Señoras y caballeros ¿Desean salir enseguida Para la isla? El barco estaba preparado Otras dos personas Tienen que llegar en auto Pero Mr. Owen Me ha ordenado No esperarles Ya que pueden llegar En cualquier momento El grupo se levantó Y siguió al marino Hacia un pequeño embarcadero Donde estaba Amarrada Una canoa automóvil Emily Brent Observó ¿Qué barco más pequeño? No impide que sea excelente En muy poco tiempo La llevaría a Plymouth El juez Wargrave Dijo con aspereza ¿No somos muchos? ¿Aún puede llevar Doble número de pasajeros, señor? Philip Lombard intervino Y con voz agradable Concluyó Oh, todo irá bien Hace un tiempo soberbio El mar está en calma Sin gran entusiasmo Miss Brent se dejó ayudar Para subir a la canoa Los demás la siguieron Hasta este momento Ninguna cordialidad Se había establecido Entre los invitados Cada uno Parecía estudiar A su vecino En el instante En que la canoa Iba a ponerse en marcha El marino se detuvo Con el bichero en la mano En la bajada Que había hacia el pueblo Un automóvil Descendía a toda velocidad Era un auto Tan potente Y de líneas Tan perfectas Que les causó El efecto De una aparición Al volante Estaba sentado Un joven Que a la luz Del crepúsculo Parecía un héroe nórdico Se oyó El sonido del claxon Como un rugido infernal Repercutiendo Por las rocas De la bahía En este instante Fantástico Anthony Marston Parecía estar Por encima De los pobres mortales Esta escena Quedó grabada En la mente De quienes fueron testigos De su entrada En aquel pueblecito Fred Narrakot Sentado cerca Del motor Pensaba Vaya reunión De personas raras No esperaba Conducir a este género De invitados Para Mr. Owen Creía que serían Más elegantes Las mujeres Con bellos trajes Y los hombres Con atuendo Apropiado Para el yachting Todos ricos E importantes Esto sí Que no se parecen A los invitados De Mr. Emil Robson Una sonrisa burlesca Se dibujó En sus labios Mientras pensaba En otros tiempos Que magníficas Recepciones Daba el millonario El champán Corría A torrentes Mr. Owen Debía ser Una persona Completamente Diferente Fred Se extrañaba De no haber visto Jamás A Mr. Owen Ni a su esposa Nunca venían Al pueblo Todos los encargos Eran hechos Y pagados Por Mr. Morris Las instrucciones Eran siempre Claras y precisas Y el pago Rápido Claro que esto No dejaba De ser extraño Los periódicos Suponían En todo esto Un misterio Mr. Narrakot Abundaba En esta opinión ¿Pudiera ser Que la isla Perteneciera A Miss Gabrielle Tour Sin embargo Esta hipótesis Se encontraba Desechada Al ver a los invitados Ninguno de ellos Parecía vivir En el ambiente De una estrella De cine Fríamente Los catalogaba En su interior Una solterona Con su agrio Carácter Él Las conocía Bien Estaba dispuesto A apostar Que era Una arpía Al viejo Militar Se le notaba Enseguida La carrera La joven Era bonita Pero Nada Extraordinaria Y Desde luego Nada De estrella De Hollywood Un grueso señor Que no tenía Modales Un tendero retirado De sus negocios Y el otro Delgado Casi famélico Un tipo Muy raro Probablemente Trabajaría En el cine En resumen No veía En todo el grupo Más que uno Que le gustase El último Que llegó El del coche Jamás Se vio Cosa igual En Stickelhaven Un coche Tan estupendo Debería costar Mucho dinero Parecía Un niño rico Si los demás Se le asemejaran Solo un poco Reflexionando Todo esto Le parecía Extraño Muy Extraño La canoa Die la vuelta A la isla Y se vio La casa El lado sur De la isla Era diferente Del resto Descendía En suave pendiente Hacia el mar La vivienda Era baja Y cuadrada De estilo moderno Estaba orientada Hacia el mediodía Y recibía La luz A torrentes Una vivienda Espléndida Que respondía A todo Cuanto se puede Soñar Philip Lombard Observó Secamente Debe de ser Muy difícil Llegar hasta aquí Con mal tiempo Cuando sopla El sudeste Es imposible Acercarse A menudo Las comunicaciones Con la isla Están cortadas Durante una semana O más aún Vera Claythorne Pensó El aprovisionamiento Debe de ser Difícil He aquí El inconveniente De una isla Cualquier disgusto Con los criados Se convierte En un verdadero problema Un lado De la canoa Chocó suavemente Con las rocas Fred saltó A tierra Él y Lombard Ayudaron A los demás A desembarcar Narrakot Amarró la canoa A una argolla Empotrada En la piedra Y después Dirigió al grupo Hacia una escalera Tallada En las rocas El general MacArthur Exclamó Esto es espléndido Sin embargo En su fuero interno No se encontraba A gusto Estrafalario Lugar para vivir Pensó Al final De los peldaños Se encontraron Sobre una terraza Ante la puerta Abierta Estaba un mayordomo Bondadoso Semblante Esperándoles Y su cara Pacífica Aunque seria Les tranquilizó En cuanto La residencia De los Owen Era admirable Y el panorama Que se vislumbraba Desde la terraza Superaba Cuanto se hubiese Visto o imaginado El criado Se adelantó Y haciendo una reverencia Les invitó Señoras y caballeros ¿Tienen ustedes La amabilidad De entrar? En el inmenso Vestíbulo Había refrescos Preparados Para los invitados A la vista De las hileras De botellas Anthony Marston Recobró Su buen humor Esta mezcolanza De gente No era de su gusto Pero ¿Qué idea Tan tonta Tuvo ese idiota De Badger De hacerle Venir a esta isla? Sin embargo Las bebidas Eran buenas Y no faltaba El hielo Mister Owen A causa De un fastidioso Retraso No podía Venir hasta mañana El mayordomo Se ponía por entero A disposición De los invitados ¿Deseaban subir A sus habitaciones? La cena Estaría servida A las ocho Vera Siguió A la señora Rogers Hacia el otro piso La criada Abrió una puerta Al final del pasillo Y la joven Entró en un dormitorio Espléndido Con un gran ventanal Que daba al mar Y otro Hacia el interior No pudo por menos Ver a Claythorne Que lanzar Una exclamación De asombro Espero que no le falte Nada Miss Le decía La señora Rogers Vera miró A su alrededor Sus maletas Desechas ya Y puesto todo En su sitio En una esquina De la habitación Había una puerta Que Vera supuso Sería el cuarto de baño Si desea algo más Miss No tiene más Que tocar el timbre No tengo necesidad De nada Gracias Vera examinó A la mujer Estaba tan pálida Que parecía un fantasma De tipo Muy correcto Con los cabellos Echados hacia atrás Y su traje negro Pero sus ojos No dejaban De mirar En todas direcciones Parece que tenga Miedo de su sombra Se dijo Vera Y era cierto La señora Rogers Parecía presa De un pavor mortal La joven Sintió un ligero Estremecimiento ¿De qué podía Tener miedo Esta mujer? Amablemente Dijo Soy la nueva secretaria De la señora Owen Seguramente Ya lo saben ustedes La señora Rogers Respondió No sé nada Miss Solo me han dado Una lista De las personas Que venían Y la habitación Que tenía que dar A cada uno ¿Mises Owen No le ha hablado De mí? Preguntó Vera Los ojos De la señora Rogers Parpadearon No he visto Todavía a Misses Owen Hace solo dos días Que estamos aquí ¡Qué gente Más fantástica Estos Owen! Pensó Vera Y añadió En voz alta ¿El personal Doméstico Es numeroso? No somos Más que mi marido Y yo Vera frunció Las cejas Ocho invitados Diez personas En la casa En total Comprendidos Mister y Mises Owen Y solo un matrimonio Para servir A toda esta gente La señora Rogers Añadió Soy una buena Cocinera Y Rogers Se basta Para hacer el trabajo De la casa Naturalmente No esperábamos Tantos invitados ¿Cómo se las Arreglará A usted Para salir Adelante? Tranquilícese Miss Ya me la Arreglaré Si Más tarde Mister Owen Organiza Otras recepciones Sin duda Tomará Tomará más Personal Para ayudarnos Así lo espero Contestó Vera La señora Rogers Se alejó Sin ruido Como si fuera Una sombra Vera Se dirigió Hacia la Ventana Y se sentó En una Banqueta Estaba Inquieta Todo le parecía Muy raro En esta casa La ausencia De los dueños La espectral Criada Y los invitados Estos Si que eran Muy raros Y extraños Vera Pensó En verdad Me hubiese gustado Ver a Mises Owen Y poder Formar Mi opinión Se levantó Y se paseó Por la habitación Vivamente agitada Un dormitorio Con decorado Ultramoderno Las paredes Pintadas De un color Claro Y el espejo Estaba contorneado De luces Sobre la chimenea Solo había un bloque De mármol blanco Queriendo imitar Un oso Muestra De la escultura Moderna Y en el cual Estaba encajado Un reloj De péndulo Encima Un cuadro De metal Cromado Con una hoja Cuadrada De pergamino Una canción De cuna De pie Delante De la chimenea Vera Leyó Las ingenuas Estrofas Aprendidas En su niñez Diez negritos Se fueron a cenar Uno de ellos Se asfixió Y quedaron nueve Nueve negritos Trasnocharon mucho Uno de ellos No se pudo Despertar Y quedaron ocho Ocho negritos Viajaron por el Devon Uno de ellos Se escapó Y quedaron siete Siete negritos Cortaron leña Con un hacha Uno se cortó En dos Y quedaron seis Seis de ellos Jugaron con una avispa A uno de ellos Le picó Y quedaron cinco Cinco negritos Estudiaron derecho Uno de ellos Se doctoró Y quedaron cuatro Cuatro negritos Fueron a nadar Uno de ellos Se ahogó Y quedaron tres Tres negritos Se pasearon Por el zoológico Un oso Les atacó Y quedaron dos Dos negritos Se sentaron A tomar el sol Uno de ellos Se quemó Y quedó Nada más que uno Un negrito Se encontraba solo Y se ahorcó Y no quedó Ninguno Vera no pudo Por menos Que sonreírse ¿No estaba En la isla Del negro? Se asomó A la ventana Para contemplar El mar Cuán grande Era el océano No se distinguía Tierra alguna A todo lo largo Que alcanzaba La vista Solo una vasta Extensión De ondulante Agua azul Bajo los rayos Del sol poniente El mar Hoy tan sereno A veces tan cruel El mar Que nos atrae A sus abismos Ahogado Ahogado En el mar Ahogado 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 No quería acordarse No quería pensar En ello Todo esto Pertenecía Al pasado El doctor Armstrong Desembarcó En la isla Del negro En el momento En que el sol Desaparecía En el océano Había charlado Durante el viaje Con el hotelero Un hombre De la localidad A fin de documentarse Un poco acerca De los propietarios De la isla Pero Narracott No estaba bien informado O quizás Estuviera poco dispuesto A charlar El doctor Tuvo que contentarse Con hablar del tiempo Y de la pesca El largo recorrido Que hizo en auto Lo había cansado Y los ojos Le hacían daño Pues todo el tiempo Tuvo el sol de cara El mar Y la calma Le reponían De su lasitud Le hubiese gustado Tomarse unas largas vacaciones Pero no podía Ofrecerse ese lujo La cuestión económica Era lo de menos Pero el cuidado De conservar la clientela Estaba por encima De todo Ahora que tenía Una situación asegurada Debía trabajar Sin descanso Pensaba Por esta noche Trataré de no recordar Que tengo que volver Pronto a Londres Y que existe Harley Street La sola palabra isla Tiene la virtud mágica De evocar en nuestro espíritu Toda suerte de fantasías Pues al llegar Se pierde el contacto Con el mundo Una isla Representa ella sola En un mundo Un mundo De donde A veces No se vuelve jamás Por una sola vez Voy a ensayar El dejar detrás De mis todos Los cuidados Cotidianos Y sonriendo Comenzó a elaborar Proyectos Para el porvenir Siempre sonriendo Subió los peldaños Tallados en las rocas En un butacón En la terraza Estaba sentado Un viejo Cuyo aspecto Le era vagamente Familiar al doctor ¿Dónde había visto Esta cara de rana Con ese cuello De tortuga Esa espalda Y esos ojos Maliciosos ¡Ah! Sí Era el viejo Juez Wargrave En una ocasión Armstrong Había informado En una audiencia En que estaba Ese magistrado El viejo Siempre parecía Estar dormido Pero era listo Como un zorro Ejercía una gran Influencia Sobre el jurado Presentando Los hechos A su gusto Había conseguido De esa forma Increíbles veredictos En suma Era un juez Feroz Que enviaba A la horca Al acusado Con la mayor facilidad Vaya sitio Más absurdo Para encontrarle En esta isla Aislada del mundo El juez Wargrave Se decía ¿Armstrong? Me parece Haberle visto Informar Como testigo Una persona Estimable Pero muy prudente Todos los médicos Son unos asnos Y los de Harley Street Son los peores Recordaba La reciente Entrevista Que había tenido Con uno de ellos En esa misma calle Refunfuñó En voz alta Las bebidas Están en el vestíbulo Voy a saludar A los dueños De la casa Indicó El doctor Wargrave Cerró los ojos Lo que acentuó Aún más Su semejanza A un reptil Imposible Profirió ¿Por qué? Respondió Armstrong No están Ninguno De los dos La situación Es de lo más rara Y no comprendo El doctor Le miró largamente Y cuando creía Al juez Soñoliento Este le preguntó ¿Conoce usted A Constance Culmington? No lo creo No tiene importancia Es una persona Necia Tiene una Escritura Ilegible Me pregunto Si no me habré Equivocado De dirección El doctor Inclinando La cabeza En un saludo Siguió Hacia la casa Wargrave Pensó Un momento En la Alocada Constance Culmilton Se parecía En eso A todas Las hijas De Eva Su imaginación Recayó Entonces Sobre las dos Mujeres Llegadas A la isla Al mismo Tiempo Que él La vieja Pintado De labios Y la joven Esta No le satisfacía Sino a medias Ah Pero ellas Eran tres Contando a la Señora Rogers Curiosa mujer Siempre atormentada Por el miedo Según parecía Esta pareja De criados Era aceptable Y daban la impresión De conocer bien Su cometido En este momento Preciso Rogers apareció En la terraza Y el juez Preguntó ¿Sabe usted Si se espera Hoy aquí A Lady Constance Culmington? Rogers Contestó No No señor No sé nada El juez Enarcó las cejas Y pensó Aquí hay algo Raro Anthony Marston Tomaba su baño Con voluptuosidad Sus miembros Anquilosados Por el largo viaje En auto Se normalizaban Muy pocas ideas Le atormentaban Era un ser lleno De acción Y sensaciones Pensaba Lo tomaremos Con calma Y volvió A no pensar En nada El agua caliente Su cuerpo Fatigado Se afeitaría Tomaría un aperitivo Comería ¿Y después? Mr. Blow Se hacía el nudo De la corbata Este ejercicio No le gustaba ¿Tenía buena presencia? ¿Podía pasar? Nadie le había Demostrado simpatía Rara manera Que tenían los demás De mirarse de reojo Como si supieran Él tenía que estar A la altura De las circunstancias A toda costa Tenía que llevar a cabo La tarea Que le habían encomendado Alzando los ojos Vio la canción De cuna En el cuadro Encima de la chimenea Buena idea Habían tenido Al ponerla allí Pensó Me acuerdo De haber estado Aquí de pequeño No hubiese creído Nunca Que volvería Cuna En el cargo tal Afortunadamente No se sabe El porvenir El general MacArthur Reflexionó Todo esto Empieza a molestarme No esperaba Semejante recibimiento De buena gana Hubiese inventado Un pretexto Para marcharse Y enviarlo todo A paseo Pero la canoa Automóvil Había regresado Al pueblo Al general Le era Pues Forzoso Quedarse en la isla El llamado Lombard Le parecía Un tipo Extraño Hubiera jurado Que era falso Como Judas Al primer golpe De batintín Philip Lombard Salió de su habitación Con pasos silenciosos Y ágiles Como los de una pantera Bajó La escalera Tenía algo De felino Su traza Evocaba Una bestia Feroz Pero simpática Se sonreía Para sí ¿Una semana? Sí Aprovecharía Esta semana En su dormitorio Emily Brent Vestida con un traje De seda negra Esperaba la hora De cenar Leyendo su biblia Repetía A media voz Las palabras Del texto Los paganos Están precipitados Al abismo Que ellos mismos Habrán cavado En el cepo Que han ocultado Se cogerán el pie El señor Se dará a conocer El día del juicio final El pecador En sus propias redes Caerá Y será arrojado El infierno Se mordió los labios Y cerró la biblia Se levantó Prendió en su corpiño Un broche de cuarzo Y bajó a cenar Y hasta aquí La lectura de hoy De nuevo Con aquí Con el tema Del juicio final Y con el día Del fin del mundo Historias así ¿Verdad? Por cierto También Me parece Una canción Muy poco infantil Esta canción infantil Que llama Agatha Christie Hasta hay un ahorcado Al final Bueno Espero que os esté gustando La lectura Sobre todo Bueno Aquellas personas Que no hayáis leído El libro O no hayáis visto La película Que hay alguno Por ahí también Igual que yo Y nada Muchísimas gracias Por vuestra compañía Y nos veremos En la siguiente lectura En el capítulo 3 Hasta luego Hasta luego ¡Oh!